En la safra que comprende de noviembre de 2019 a abril de 2020 se prevé que 1.200 rastras transporten caña por todo el país. Las autoridades dieron a conocer los horarios dispuestos para el transporte pesado. Se ha establecido un horario que es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Ese es el horario que está y también está de media noche a las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Es el horario para el tránsito que se ha establecido hasta el día de hoy. Las rutas permitidas para el transporte de caña son el Puerto de la Libertad, Carretera y Litoral, Cangrejera, Zona de Comalapa hasta Zacatecoluca. La segunda ruta abarca la carretera entre Comalapa y Terminal del Sur, la calle principal de San Marcos, Avenida Cuba, Boulevard Venezuela, El Ejército hasta la Troncal del Norte. Según la Asociación Azucarera de El Salvador habrán capacitaciones a motoristas. Con el objetivo de evitar accidentes y cumplir con las redes de cáncer. Así mismo, previo al inicio de la Zafra, el 100% de los vehículos han sido revisados con la prueba de emisión de gases. Además se brindaron detalles sobre el crecimiento que ha tenido este rubro. El Salvador ocupa un puesto importante en materia de exportación. El Salvador se ha convertido en el segundo productor y exportador de azúcar en Melaza Centroamérica. Y también el número uno en productividad industrial y eficiencia entre los ingenieros de la región. En los últimos 20 años hemos crecido un 4% en la área cultivada de caña. La industria azucarera también apoya al Ministerio de Obras Públicas en la reparación y mantenimiento de calles por donde pasa la carga. Los 20 millones de dólares de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo BID servirán para poder inyectar capital semilla a pequeñas y medianas empresas del país. Dinero que sería invertido en programas de energía renovable, por lo que el presidente de Bandesal les explicó a los diputados de la Comisión de Hacienda los beneficios que traerá a las empresas y al medio ambiente. Cambiar motores, calderas, poder hacer cambios de refrigeración, cualquier tipo de cambio en equipos que les permita ahorrar consumo de energía y por supuesto ahorrar lo que es el costo del pago de energía. Juan Pablo Durán espera un dictamen favorable y obtener el préstamo con un interés bajo. He venido a comprometerme a la Asamblea Legislativa que esos 40 millones en un año los hemos colocado y nuestros equipos de Bandesal se están preparando para que en lugar de estar esperando a los clientes vamos a ir a visitar a los clientes para ofertarles la posibilidad de reducir su consumo de energía y por supuesto ahorrar dinero. La mayoría de diputados está de acuerdo en aprobar estos fondos. Yo me atrevería a decir que prácticamente estamos como listos para poder dictaminar favorablemente este importante préstamo o por lo menos la mayoría creo que estaríamos listos. Porque esto va a ser muy bueno, un 6% prácticamente para el acceso a un crédito para una mediana empresa, creo que es muy importante que lo consigamos. Bandesal también pondrá una contrapartida porque reconoce que las empresas merecen este apoyo económico. Tienes problemas en las vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabel Caña, cirujano urológo, especialista en infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga ureteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero, venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en Calle Dr. Federico Penado y 7ª Avenida Norte, número 44, Barrio La Mercedo Zulután, llámenos 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel, llámenos 2645-2924. Clínica Urológica, Dr. Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urológo.